Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber si tú me quieres Si no me puedes querer Diferentemente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz si me dices sí No lastimes más mi corazón 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 No lastimes más, no lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz si me dices sí Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor